Bueno, impresionante, pero seguimos con información policial, aunque estas son delitos de cuello y corbata, porque el Servicio de Impuestos Internos entregó detalles de este enorme fraude tributario que ha derivado en la detención de 55 personas. Se establece el servicio y sería la operación fraudulenta más grande en la historia de nuestro país. Los detalles se nos va a contar, Patricio Martínez Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no hay dudas. Respecto a todas las personas que le hemos consultado, efectivamente sería por lejos el fraude tributario más importante del que se tenga conocimiento y que fue producto de una serie de operaciones en distintas partes del país, operaciones policiales que permitieron la captura de 55 personas con distintos grados de involucramiento en esta red de empresas que se habría destinado a producir, a generar, emitir facturas falsas. Son más de 100.000 facturas falsas las que están en los ojos de la Fiscalía que se habrían emitido desde el año 2016 aproximadamente hasta el año 2020 y el monto del fraude es una cifra sideral. 240.000 millones de pesos. Es por lejos, como les decía, la cifra más alta que ha estado en los ojos de la Fiscalía en temas de carácter tributario y por lo mismo hoy día estas personas, varias de ellas viajaron desde distintas regiones, fueron traídas hasta el Centro de Justicia de Santiago y esta mañana en el primer juzgado de garantía fueron sometidas a un control de detención que está comenzando y que va a continuar durante los próximos días, por cierto, toda esa audiencia. Se refirió a esta operación, a esta investigación que se ha venido realizando desde hace tiempo por parte del Servicio de Impuestos Internos y que ha derivado con estas detenciones. El subdirector jurídico de esa institución, escuchemos sus palabras. Este procedimiento está centrado fundamentalmente en la creación de empresas con el solo objeto de defraudar el fisco, emitiendo facturas falsas que dan cuenta de operaciones que no son existentes en definitiva y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos. Podemos ver materializadas con éxito estas acciones penales con la acción realizada en coordinación con la PDI y fundamentalmente con el Ministerio Público que permitió el día de ayer la detención de 55 personas. El sentido de generar estas facturas falsas, lo que se perseguía con ello era simular ciertos gastos y por esa vía disminuir las utilidades de las empresas y por lo tanto pagar un menor impuesto, una base imponible menor que implicaba también ahorrarse impuestos que por supuesto debieron haber sido pagados tanto el impuesto a la renta como el IVA. Ahí está enfocada la investigación y por supuesto que ha habido reacciones de distintos lados, teníamos la reacción desde el gremio empresarial esta mañana y también de alguien que estuvo a cargo de varias de estas investigaciones mientras estuvo en la Fiscalía, nos referimos al exfiscal Carlos Guajardo. ¿Qué les parece si pasamos a revisar esas declaraciones? Es fundamental señalar categóricamente que quienes cometieron este millonario fraude tributario no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado. Para dimensionar, no voy a hablar de cifras de documentos falsos. En el caso Penta, que fue un caso importante, más o menos eran alrededor de 1.000 documentos tributarios ideológicamente falsos entre facturas y boletas. En el caso Sauer, que es el Servicio Impuesto Interno que se creyó hace un par de semanas, la cifra de documentos tributarios falsos es de 9.970, o sea, 10 veces el caso Penta. En este caso, el número total de documentos tributarios falsos que el Servicio está imputando de facturas ideológicamente falsas es de 100.000. O sea, 100 veces el caso Penta y los montos involucrados son 240.000 millones. Por eso es que correctamente se dice que es el fraude tributario con facturas falsas más grande de la historia de nuestro país. 100 veces el caso Penta, Patricio Martínez, la verdad que es impresionante esta operación. Algunas de estas 55 personas, no sé si los podemos llamar empresarios o no, porque parece que eran empresas falsas, pero son nombres conocidos. ¿Quiénes eran estas personas? No, hasta este minuto, no, por lo menos personas de trascendencia pública, los listados que se han conocido, no figura por lo menos en esa primera revisión que yo alcancé a realizar, no figura nadie con una connotación más o menos importante. Si todos tienen distintos grados de participación, obviamente esto se tiene que comprobar, estamos en una fase preliminar, pero algunos de ellos habrían estado encargados de generar estas empresas que en realidad no prestaban los servicios y que solamente emitían las facturas, y otros habrían beneficiado recibiendo estas facturas por la vía de simular gastos que en realidad no existían y por esa vía también rebajar sus impuestos. Pero a la pregunta que tú me hacías recién, por lo menos en esa primera revisión que fue bastante rápida, yo no alcancé a advertir nombres de empresarios conocidos al menos. Perfecto, Patricio. Claro, aquí hay que tener claro también, para que la gente lo sepa, no es que la factura sea falsa, no se falsifica la factura, sino efectivamente... No, se falsificaba la actividad, lo que se estaba facturando. Exactamente, se paga por una actividad que nunca se hizo y es ahí donde está el delito. Entonces, y tal como lo explicaba Patricio, claro, están quienes lo desarrollan, pero también el beneficiario final, el que recibe esta factura, ahí para disminuir los impuestos. Bueno, todos detalles que se van a ir conociendo durante el día y en los próximos días también, porque va a ser una jornada extensa la de hoy y la de los próximos días. Muchas gracias, Pato, que estés bien. Hasta luego.